Yo también he estado ahí y lo entiendo, hablemos, ven conmigo, me llamo Fiorena, prométeme que pase lo que pase, nunca te vas a dar por vencer. Por ejemplo el caso de la joven Fiorella Arias, su familia, quien lleva 15 días buscándola, no pierde la esperanza de encontrarla conmigo. Fiorella, ella me salvó la vida y siento que no puedo hacer lo mismo para salvar la suya. ¿Es ella? Sí, ella reúne todos los requisitos de lo que estamos buscando. Conseguí la sesión para las fotos que necesito para la agencia. ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Helena! Ella es una mujer muy hermosa. Es una zona algo desolada. Allá es una bodega, no se puede ir. ¡Guau! No sabía que utilizas cámaras antiguas. No debiste ver esto. Esto va a ser muy rápido. ¡Helena! ¿Aló? ¡Helena! Tengo que ser más lista. Lo solemne y bello. Ante la crueldad. Estoy atrapada pero intentaré salir de aquí, ¿ok? El hombre es tan loco, me quiere secuestrar. Fío. ¿Dónde está Fiorella? ¿Dónde está Fiorella? ¡Te voy a matar! Fío, soy yo. ¿Dónde está Fiorella? ¡Dímelo! ¡Helena! Sipú, Tí, Tí, Tí!